Luna sobre el Jaraguá ¿Qué miras de luz a tanto esplendor? Luna sobre el Jaraguá Vestirnos quisiera de plata y amor Siluetas de palmeras del mar se oye el rumor Y besos de quimeras se oyen de alrededor Luna sobre el Jaraguá Vestirnos quisiera de plata y amor Yo nací en la falda de la loma Yo nací a la orilla de la mar Me arrullaron mil mágicas palomas El cantar del arroyuelo y la brisa de la mar Puerto Plata, pueblito encantado Mi sueño dorado por siempre será En tus playas orlabas de plata Yo he sido un pirata valiente y audaz Me persigue el recuerdo querido De un amor vivido que pasó al año Yo quisiera algún día Volver a ese pueblo querido Que me vio nacer Posa del castillo Posa del castillo Brisas que pasaron Años juveniles Que me abandonaron Que me abandonaron Alegras mañanas de sal y de sol Que se han escondido quizás En un caracol Tú no eres la misma Ni yo soy el mismo Tus aguas se agotan Y me agoto yo Porque ya los años fueron transcurriendo Y se fue perdiendo Y se fue perdiendo El buen tiempo que pasó Posa del castillo Ya no han de volver Los dulces momentos Que en tus aguas yo pasé Qué raro es tu mirar Bajo la luna Tu lumbra y tus pupilas Van rimando El mar va formando encajes De blanca espuma Y yo a ti te estoy queriendo Como a ninguno Como a ninguno Pasaje hecho de luz De amor y besos Sonrisa que me brinda Tu querer Tu querer Ternura De la luna Aliento De mi ser Es cuanto Yo pretendo Merecer Esta guitarra Esta guitarra bohemia Que vibra en mis Parararirururau Ha comprendido que solo La pulsa Parararirururau Por eso tienen sus cuerdas Sonidos Sonidos humanos Sonidos humanos Sonidos humanos Sonidos que expresan Lo que pasa en mi Esta guitarra bohemia Que tan fiel me hace Parararirururau Que ha compartido conmigo placer y dolor La que por todas las rutas siempre me ha seguido Es confidente de mi hondo secreto de amor Es la guitarra que llora por las madrugas Lágrimas suaves que arrancó de su diapasor La que ha mirado conmigo tantas alboradas Y que acompaña esta noche mi tierna canción Esta guitarra bohemia sonora y doliente Vibra con más sentimiento cuando es para ti Y su cordaje encantado parece que siente Todo este amor que yo llevo muy dentro de mí En la arena dorada de tus playas Canta el mar caribe Tu historia de siempre Macorís del mar Y en tu puerto Que es cuna de veleros dormidos Murmura, licuamos Una canción de amor Macorís, Macorís de siempre En tu ayer hay grandeza En tu mañana esperanza Con tus campos floridos De la dulce caña Y tus tardes de ensueños Cuando se oculta el sol Eres leyenda Sultana del este Macorís de siempre Macorís del mar Macorís de siempre Macorís del mar Salí de mi casa un día En busca de una mujer A quien pudiera querer Como te quiero mamía Salí de Santiago a Boca Santo Cerro y Cotuí Altamir y Macorís Y de Maho a Taraona Y no hallé a quien querer Con todo mi amor profundo Porque no hallo en este mundo Como tu otra, otra mujer Corotá, Corotá 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 Pasé por la capital San Cristóbal y Baní Y las matas de Parfán A pesar de Macorís Al mañana puse la proa Para Neiva y San Juan Y las matas de Parfán Hasta San José de Oboa Y no hallé a quien querer Con todo mi amor profundo Porque no hallo en este mundo Como tu otra, otra mujer Y no hallé a quien querer Con todo mi amor profundo Porque no hallo en este mundo Como tu otra, otra mujer Corotá Corotá Gracias Gracias